Hola, soy Sonia Luna y soy la colega de Michael Berlanga. Aquí les voy con el video de la pregunta número 2. Ok, listo. Para comenzar, el artículo 7 de la Constitución de Texas requiere un informe a la legislatura sobre la eficiencia y el gasto estatal. Bueno, la pregunta, ¿cuáles son los deberes principales y más importantes de la Oficina de Cuentas Públicas del Contralor de Texas? Bueno, Michael dice, hablamos de la oportunidad más que de la obligación y Michael piensa que eso es lo que pierde cualquier recaudador de impuestos en cualquier condado. En este caso, en este caso, lo que se percibe como el recaudador principal de impuestos del Estado de Texas. Ahora, lo que es engañoso es sugerir, como lo han hecho la mayoría de las legislaturas de Texas, que no tenemos un impuesto a la propiedad, cuando de hecho el Estado de Texas creó un sistema de distrito escolar hace más de 100 años para agravar la propiedad directamente, lo que luego reduce la carga sobre los estados. Presupuesto para la responsabilidad del Estado bajo el artículo 7 para financiar el sistema de educación, perdón, para financiar el sistema de educación pública de manera eficiente es el deber de la legislatura según el mismo artículo 7 de la Constitución. Financiar la educación pública de manera eficiente. Y Michael sugeriría que se realice un estudio que fácilmente concluiría antes y después de COVID. Los 1,250 distritos escolares no son esenciales para financiar la educación pública, pero no hay un estudio actual, no hay personal actual de economistas esperando responder la pregunta. Si eliminamos el impuesto a la propiedad escolar o ampliamos la base del impuesto estatal sobre las ventas que incluye a los turistas y otros transiguentes que ingresan al Estado, visitan, dejan su dinero aquí, porque no sería esa una mejor alternativa si estamos realmente comprometidos. A la propiedad de vivienda asequible y no está hablando sólo de la escala económica social más baja, también está hablando de las personas mayores y los veteranos que tienen que buscar protección de las exenciones. Pero el mensaje es general. Los impuestos a la propiedad son la carga más grande en el obstáculo para la propiedad de la vivienda y la propiedad de la vivienda es, por supuesto, la estabilidad en cualquier comunidad. Bueno, ahí les di eso a los miro para la pregunta número tres en otro video. Muchas gracias. Thank you. Bye-bye.